Días de luna y noches de sol, risas y llantos perfumados de calor De alma transparente, fruto del sol naciente, pinta de chamaca y rasgados ojos sonrientes Hija consciente y mamá muy natural, querida amiga con marido anormal Emocionada hoy celebra con su gente, la gran fortuna que ha tenido de nacer Sin darse cuenta, llego a los cincuenta, ha sido un viaje como un tobogán Curvas, bajadas, rectas y subidas, de mil colores ha pintado su vida Hoy muy contenta, llega a los cincuenta, lo has disfrutado, miren si o no Cuéntame corazón, si en la balanza ha valido la pena Dinos Miriam si o no Si o no En un suspiro el tiempo se evitó Este... Eh... Pues es bien la pregunta que si me había valido la pena, si sí valió la pena Este... ¿Valió la pena de mi vida? Claro... ¿Se ha valido la pena? O sea, estoy aquí con cincuenta años, muy bien, bien contenta, feliz Eh... Emocionada hoy celebra con su gente, la gran fortuna que ha tenido... Como dijiste alguna vez, con algunos insabores, pero muy, muy bien, estoy contenta Este... Y yo creo que lo de atrás no cuenta Sino lo de ahora y ahorita puedo decir que soy muy feliz Este... Contenta de tener a todos, mi familia, mis amigos Cuéntame corazón, si en la balanza ha valido la pena Sin darse cuenta, llego a los cincuenta Ha sido un viaje como un tobogán Curvas, bajadas, rectas y subidas De mil colores ha pintado su vida Hoy muy contenta, llega a los cincuenta Lo has disfrutado, miren si o no Cuéntame corazón, si en la balanza ha valido la pena Dinos, Miriam, si o no Dinos, Miriam, si o no Y ojalá dure para toda la vida Que empezaron, que fuera la intención Que les dure más allá de toda la vida, toda la vida es eterna Ojalá y más allá, este... Esos son mis mejores deseos Aunque esté muerta, me lo voy a llevar aquí No es que feliz también 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 Que la vida es la vida